¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues primero que nada decirles que muchas gracias a todos por su apoyo muchas gracias por todas las muestras de cariño que me han estado mostrando la verdad que muy muy agradecido con todos ustedes por todo su apoyo durante la pelea, ahorita pues pelea, la verdad que muy contento con eso la verdad que pues entregamos todo arriba del ring, creo que hicimos una buena pelea una buena pelea para todos ustedes y pues nuevamente agradecerles y decirles que vamos a seguir trabajando vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir adelante y pues creciendo para seguirles brindando grandes peleas. Muchísimas gracias, les mando fuerte abrazo saludos para todos, su amigo Javier Mundial.